Y a mí se me ocurre como para empezar, un trabajador o trabajadora va y se reúne con personal o con recursos humanos a una propuesta de trabajo y concreta en tal día, comienza a trabajar. Al comenzar a trabajar, depende si la empresa es pequeña, mediana o grande, pero en todos los casos, si hay algún delegado del comité de empresa, lo primero que debería de hacer un delegado del comité de empresa, a ver si tenía algunas dudas, preguntarle a este compañero o compañera si tenía algunas dudas en cuanto a su contrato. O, si no tenía dudas, si por alguna circunstancia necesita alguna colaboración o alguna información, dice, en tal sitio trabajo yo. Hombre, sí que por supuesto, a ver, los sindicatos, como bien has dicho antes, son un ente democrático, prácticamente es un ente que representa la democracia. Igual que votamos a la gente en el Congreso, tenemos que votar a la gente que nos representa en las empresas para que defiendan nuestros derechos. Hacer un poquito de fuerza, ¿no?, ahora que se ha hecho, que ha habido la reforma laboral, no se están reforzando los derechos y tal, en recordar que los sindicatos son útiles. Bueno, siguiendo la línea de la posible crítica, colaboración o mejoras que se puedan hacer dentro del mundo sindical, lo que siempre en mi vida laboral he notado, que hay una deficiencia de propagandismo en cuanto a los sindicatos. La línea de intentar propagandar mucho más, mucho más, mucho más el mundo sindical, el mundo de la unión obrera. Hay mucha diferencia, hay una diferencia generacional muy grande, ¿no?, de yo que soy una persona joven con 30 años y mis compañeros tienen 55 por arriba, ¿no?, de que ellas, por ejemplo, siendo una generación que ha vivido la dictadura, la transición y la lucha que había antes en las calles, o sea, si la comparamos con la que hay ahora, es abismal. Es que mucha gente ha tirado como por otro tipo de lucha. Yo estoy un poco a medio camino entre ambos, porque creo que los sindicatos son necesarios y no tienen que desaparecer, pero sí que es cierto que no hay la suficiente propaganda para que te acerques a ellos. Yo he tenido una vida laboral corta, pero he trabajado en muchos sitios distintos en 10 años. Y en ninguno de esos sitios, ningún sindicato se me ha acercado o me han dado la posibilidad de que estuviera allí, que yo probablemente me habría afiliado enseguida, incluso con 19-20 años. Estaba trabajando en turno de la mañana en el taller 7, fabricando que correspondía el modelo 850. A las dos horas de estar trabajando, paró la cadena. No nos extrañaba mucho, porque cada semana parábamos, porque los trabajadores de la Sera era la punta de lanza en contra de la dictadura. Pero a los breves minutos se notificó que estaban parados los compañeros del taller 1, que es donde se fabricaban los motores. Aunque no teníamos permiso y estaba totalmente prohibido, nos fuimos todos para el taller 1. Los problemas del taller 1 y de los compañeros del taller 1 eran los mismos nuestros. Cuando llegamos al taller 1 había una asamblea, estaban interviniendo distintos compañeros y dando el punto de vista de totalmente voluntario. Entonces no existían los sindicatos porque en el régimen dictatorial estaban prohibidos. Pero a la hora de estar en asamblea, por una megafonía que tenía muy potente para la represión en toda hostalía y su oficina, la dirección, se nos comunica que o abandonamos la fábrica o entran la Policía Nacional. Los grises no habían pasado ni dos minutos, entran con caballos los grises y por tanto la Policía Nacional dando culatazos y con porras dando leña a diestro y a siniestro. En tanto follón escuchamos disparos y todos dijeron, decíamos, han herido a un compañero. Ese compañero lo mataron y se llamaba Antonio Ruiz Villalba. Terminó el día que cada uno abandonamos la fábrica como pudimos. En el caso mío yo abandoné por una puerta secundaria a las 7 de la tarde. Fue un día terrorífico, terrorífico para todos los trabajadores y trabajadoras de SEAT y naturalmente de España. La dictadura no tenía compasión con los mismos. ¿Cuántos años sin hablar contigo? ¿Recuerdas? Nos conocimos nada más nacer. Juntas vivimos experiencias únicas. Nuestro bautizo, nuestro primer día de colegio, nuestra primera comunión, nuestros paseos con papá y mamá, nuestras confidencias y tantas y tantas cosas maravillosas que acompañaron nuestra infancia. No dábamos un paso sin que la otra lo supiera. Pero la vida se encargó de distanciarnos poco a poco. Y de eso hace ya tantos años. Ahora que dispongo de tiempo, te voy a hacer un resumen de lo que ha sido mi vida durante estos años en los cuales no me he comunicado contigo. Me casé. Al poco nacieron mis hijos, tres varones a los que adoro. Dieciséis años después de mi matrimonio, nuestra convivencia se rompió. Fueron momentos difíciles, hasta que conocí al hombre que cambiaría mi vida. El hombre más maravilloso del mundo. Con él, mi percepción de la vida cambió para mejor. Al parecer, la felicidad no puede ser eterna. Uno de mis hijos se enfermó. Y ahí empezó nuestro calvario. Fueron meses y meses de lucha incesante por salvar su vida, hasta que la muerte se lo llevó. Jamás he sentido un dolor tan inmenso, ni incluso cuando fallecieron papá y mamá. Aquel fue también un dolor desgarrador, pero nada comparable con la pérdida de un hijo. Me costó varios años hacerme a la idea de su no presencia, pero creo que él me ha ayudado desde donde esté para que este dolor sea más llevadero y pueda sonreír cuando pienso en él y en el amor que compartimos. Observa que he escrito amor con mayúscula. No podría ser de otra manera. Años después, mi marido también falleció y se llevó con él mis sueños de envejecer junto a la persona amada. Ahora que, como he dicho anteriormente, tengo todo el tiempo del mundo, me he sentado tranquila para hacer un recorrido por mi vida. No lo había hecho antes porque los aconteceres de la vida diaria no me lo habían permitido. He sido hija única y desde niña, cuando pasaba horas hablando conmigo misma como si lo estuviera haciendo con una amiga, no había vuelto a pensar lo que ha sido mi vida a lo largo de estos años. El título es A ti. Ese a ti soy yo. ¡Gracias! 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 ! ... ... Posdata. A pesar de las dolorosas pérdidas y las lágrimas derramadas, si la vida me da la oportunidad de seguir viviendo, ¿por qué no ser agradecida y hacerlo con una sonrisa en el rostro y alegría en el corazón? Música 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 Parece que me he hecho mayor y a la vez está esta sensación de quietud del tiempo que en algún momento se quedó suspendido entre la juventud y la pérdida y es eso supongo lo que provocan en los vivos las ausencias la imposibilidad de descolgar el teléfono y llamar a quien ya no está y entonces es como si, porque tú tendrás 21 años para siempre una parte de mí y de mi vida haya quedado suspendida en el momento de la despedida Música 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 Et parlo i tu et mous em fas viure m'animes m'ajudes i m'acompanyes portem 17 anys junts creixent, jugant i creant sempre et mous dins meu m'acompanyes, creixes amb mi avui som a Barcelona on creus que serem d'aquí 10 anys? hi ha 20? tot això ja ho anirem veient si alguna cosa hem de corregir és que no hem de mirar tant al futur Cal mirar-lo más al presente, vivirlo y mouren los ojos. Ahora estamos aquí al Tibidabo, veiendo todo a Barcelona, respirando y sentiendo el aire cálido y la lluvia del sol. Este juego es mágico, transmite tantas energías, me gusta jugar a reconocer los diferentes edificios y racones de Barcelona desde aquí a dalt. Voy a imaginar cómo será la ciudad en un futuro, y allá voy a recordar mis anécdotes por el mundo. ¿Te'n recordas aquella anécdota? També hi eres amb mi. Passejaven pel Museu of Modern Art a Nova York. Érem ben petits. Vaig veure aquell quadre blanc, gegant, tot un repte. Vaig pensar que era per dibuixar, per deixar empremta. Vaig buscar la motxilla als meus colors. Sempre em portava. Colors, retoladors, un rotllo de cel·lo, unes tisores i tantes coses. Mai se sap. La mare em va veure i em va explicar que era una obra part de l'exposició. No, no era per pintar. Tot un primer contacte amb l'art conceptual. Sempre ens ha agradat visitar museus, eh? Jo observo i tovaterres. Són llocs plens d'art, de cultura i d'història. Nu toimia a disfrutar vels�. Grocero i tis de l'art. Fotografia di Zidчик. Sucid f constitutes Earth. Jo decay boy és volcanoes. Di metropolitan Arizona vile mon plural. Tuórdi becomes marshala young'r delu. Faícia general'r delu. Pietro. Gracias por ver el video.